Desde que te vi Supe que eras especial Por tu forma de reír Y tu mirada angelical Y recuerdo el día En que te conocí Tú me hiciste soñar Tú me hiciste sentir Tú me hiciste feliz Y con orgullo diré Que llegaste a mi vida De una forma especial Llenándome de alegría Y al mundo entero gritaré Lo feliz que soy Mis tristezas se fueron Y con tu amor sincero Mi vida cambió Tú eres mi ángel Mi ángel divino La que me da fuerza La que me levanta La que siempre está conmigo Tú eres mi ángel Mi ángel divino La que mirándome a los ojos Y ante Dios Juro estar conmigo Y te llevo junto a mí Donde quiera que yo voy Y mi cielo se ilumina Y florece mi corazón Y con toda mi verdad Te dedico esta canción Y por eso esta noche Brindaremos juntos Por este gran amor Tú eres mi ángel Mi ángel divino La que me da fuerza La que me levanta La que siempre está conmigo Tú eres mi ángel Mi ángel divino La que mirándome a los ojos Y ante Dios Juro estar conmigo Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Mi ángel divino La que me da fuerza La que me levanta La que siempre está conmigo Tú eres mi ángel Mi ángel divino La que mirándome a los ojos Y ante Dios Juro estar conmigo Mi ángel divino Mi ángel divino Mi ángel divino Mi ángel divino Mi ángel